Grupos 30 a 40, ocupen su puesto, por favor. Uno, dos, uno, dos, uno, seis, cero, siete, nueve, es mi W. Sí, tú. ¿Yo? El gobierno ha anunciado cinco brazos de balanza. ¿Entonces? Si existe la esperadora, está en los planetarios. Si ellos pudieran ser conscientes de su fuerza. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo bien una mente que nos mueve y que vale la pena conocer. Los pies en el suelo y la tierra. Puro que te amo por mi calavera. Yo no soy cualquiera, no te hagas la sueca. Eres mi olor de muelas. Me da fuerza. Con el papel y en las espinacas. Bombas de relojería, una granada. En la mano me detona, dinamita, pura explota. Mi talón de Aquiles, del centro, mi Diana. Viviendo en terrestres y su piel de escamas. Y su piel de escamas. Viviendo en terrestres y su piel de escamas. 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 El cambio, mejor que lo asimiles. En la jungla, si no, no sobrevives. Saco las zarpas y enseño los dientes. Prefiero el honor que los billetes. Vamos a cizalla, a machete. Confío en la suerte. Cada vez más viejo, cada vez más fuerte. A galope, arre, agárrate. Vamos contra el aire. Dirección contraria, constante, constante. Soy un hidalgo, con mi rocinante. Somos niños, pero yo veo gigantes. El demonio en la vocal. Escribiendo arte, como Dante. El tiempo avanza sin parar y todo arde. Poco es valiente, muchos cobardes. El cora latiendo, el verde se va consumiendo. Exalo el humo, carpe diem, vive el momento. Quejíos, lamentos. Me busca el estado, como a Pablito. Peligroso este poema que recito. Me autocensuro, bohemio, dramaturgo. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve. ¿Qué vale la pena conocer? Me agarro a los sueños, miro al cielo. Busco a mis abuelos, son mi diosa y yo les rezo. Busco mi consuelo, siento su abrazo. Y en eso lo encuentro. Quejíos, lamentos. Me busca el estado, como a Pablito. Peligroso este poema que recito. Me autocensuro, bohemio, dramaturgo. Me agarro a los sueños, miro al cielo. Busco a mis abuelos, son mi diosa y yo les rezo. Me agarro a los sueños, miro al cielo. Busco a mis abuelos, son mi diosa y yo les rezo. Busco mi consuelo, siento su abrazo. Y en eso lo encuentro. Busco mi consuelo, su Iván. Entre esta rima en mi terapia la venganza se sirve fría Ojos en la espada, en un segundo todo cambia Alquimia, la boca de la esencia, como Nicolás La piedra filosofal es arena en mi desierto En mi mar agua de borrajas, ave fénix Resurjo de las cenizas de mis pecados El destino es el rumbo marcado, el camino elegido La flecha de cupido en la cuerda floja Un funambulista pierdo el equilibrio Los ojos de vidrio, al borde del precipicio Me canso, me canso de este círculo Doy un salto al vacío, doy un salto al vacío Doy un salto al vacío Si existe la esperanza, está en los profetarios Si ellos pudieran ser conscientes de su fuerza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video